Hola, buenos días chicos, chicas bueno, mayormente sé que las que seguís mis grabaciones, mis vídeos de manualidades sois casi todos chicas, pero también tengo algún hombre que me sigue y algún compañero y amigo y la verdad es que quería deciros como comencé en este mundo con este canal y por qué lo hice a ver, sabéis que aunque os parezca increíble soy muy perfeccionista a la hora de la confección y de la costura y todo pero mi vida ha sido un continuo reciclaje o sea yo no he, por circunstancias de la vida no he podido estar siempre haciendo lo que yo he querido mi trabajo he tenido, no he tenido nunca a veces la ocasión de trabajar en lo que yo quería o en lo que había estudiado la culpable en parte y se lo agradezco a mi madre porque no os imagináis la de tortas que me dio para que yo aprendiera a coser porque procedo de una familia por parte de mi madre y por parte de mi padre igual pues que se dedican a la costura o sea mi madre es gemela con otra hermana que mi madre era abordadora y mi tía era modista y además pues con profesión, era titulada pero aparte la hermana de mi padre a la que tanto me parezco también lo es mi abuela por parte de mi padre que ya falleció hace muchos años era una de las mejores modistas que había en la zona donde vivíamos bueno, de donde yo soy procedente, de Pontevedra y muchas veces mi abuela hacía vestidos a grandes señoras y muchas grandes señoras que compraban vestidos en otro sitio se los llevaban a ella porque no le quedaban bien y mi abuela arreglaba los entuertos que hacían otros quizás se ve de mi padre lo que es el manejo de las manos y fijaros en mi vida de vueltas que me metí a hacer manualidades porque considero de que en mi trabajo hay cosas que yo no comparto y que sí que hago unas por afición y otras por devoción y otras por mi profesión parece que estoy haciendo un pareado pero es que es así realmente yo he estudiado precisamente empecé haciendo educación infantil en mi época cuando estaba estudiando había muy poco trabajo no podemos decir que la crisis que hay ahora es mayor que la que había antes porque cada uno vive sus crisis en sus momentos pero yo con 17 ni 18 ni 16 me costaba mucho encontrar trabajo muchísimo así que hacía lo que podía desde cuidar niños y hasta ir a fregar para poderme pagar mis estudios y ayudar a mis padres porque a ver todos hemos vivido pues con soy hija de trabajadores así que yo trabajaba y estudiaba al mismo tiempo claro tres años primero hice de educación infantil que era lo que realmente me gustaba pero viendo que el tema cada vez había menos trabajo y muy mal pagado y lo único que conseguía era trabajo haciendo de canguro y no realmente de lo que a mí me gustaba decidí compaginar pues parte de o sea parte de las asignaturas me sirvieron para hacer administrativo fijaros las vueltas que da la vida así que hice administrativo estudié durante casi otros tres años administrativo nunca me gustó la verdad es que nunca me ha gustado la administración nunca y las vueltas que da la vida por circunstancias de las vueltas que da la vida terminé sin conocer absolutamente nada trabajando con bueno corría el año 81 y empecé a trabajar yo aún no había cumplido los 21 años porque soy de noviembre era de septiembre y empecé a trabajar en una tienda de automóviles yo no sabía ni dónde estaba la puerta de adelante ni la puerta de atrás ni el motor ni el maletero y durante muchos años muchísimos hasta hace tan solo nueve años os estoy hablando de muchos años me he dedicado al mundo del automóvil pero que aparte requiere cursillos y más cursillos y más cursillos para poderte poner al día puesto que la mecánica del automóvil avanza a un ritmo tan brutal como puede avanzar que un iPad se te hace viejo o un iPhone en cuestión de siete meses pues la tecnología en el automóvil pues igual está un automóvil se compone de muchos elementos y sobre todo no solamente a nivel mecánico sino a nivel electrónico así que tienes que aprender si te tienes que reciclar y estás trabajando en ese mundo tienes que aprender parte de lo que es el funcionamiento de un automóvil a nivel de electrónica porque cuando tú estás de cara al público y tienes que dar unas explicaciones al cliente tienes que tener nociones así que fijaros lo que son las cosas viví esa etapa monté mi propia empresa pero la vida da muchas vueltas así que hace ocho años me casé y prácticamente los mismos que yo establecí de nuevo mi negocio no sabía ni siquiera a qué dedicarme o qué hacer o qué poner tenía la titulación de de educadera infantil y podía haber puesto una guardería pero que quizás hubiera acertado más poniendo una guardería ¿vale? porque yo vendí mis acciones de la empresa de automoción las vendí y quizás me hubiera hubiera encaminado mejor dedicándome a montar porque tengo la titulación para poder montar una guardería o un jardín bueno lo que es primera enseñanza ¿no? pero no se me ocurrió poner una tienda dedicada al mundo infantil quería volver al al mundo de los niños así que fue lo que hice pero claro no me quedaba solamente ahí yo veía cosas cuando iba a las ferias pues que la verdad iba a CIMI por ejemplo a Valencia y no me gustaba todo lo que había y sobre todo lo de ceremonia lo encontraba pasado de moda o no acababa de encajar yo tenía muchas ideas en la cabeza así que hice unos cursos de diseño y me y nada os estoy contando mi vida pero es que es un poco así así que hice unos cursos de diseño y conocí a la que es una gran compañera y amiga que tiene el taller independientemente en otra población y que hacía trajes de bautizo así que yo a través de ella la fui animando para que ampliáramos pues todo lo que es a nivel tenía muchas ideas en la cabeza ella era la diseñadora la que realmente era la que cortaba la que porque claro por mucho que estudies necesitas una profesión a tu lado no es salir de la ala estudio diseño y ala ya me pongo no 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 el trabajo de corte es mucho más complicado el tú puedes diseñar una prenda pero luego a la hora de cortar las medidas yo tengo muchas ideas en la cabeza y trabajo con telas y hago montajes de cómo montaría esta tela con esta otra y cosas así pero luego cuando necesito cortar y patronar la necesito a ella yo me atrevo a coser pero en las medidas cuando me hace un patrón que yo le pido yo me fío totalmente de ella porque si le digo esto y será córtame la parte de arriba más ancha que la de abajo sobre todo porque ahora las niñas o sea ella me dice pero tú has cogido no no es que yo pongo lo que es toda mi capacidad en saber lo que cómo van evolucionando las niñas ahora y cómo van creciendo así que yo por parte de Gisela que es mi gran compañera amiga y no es que trabaje conmigo en el negocio es que no tiene nada que ver es con la que diseñamos trajes de comunión y trajes de autizo de hecho la culpa de que ella ahora esté trabajando conmigo en la comunión la tengo yo porque no solamente vendemos en mi tienda sino que se vende a toda España y ella ha hecho clientes para toda España ella hacía más que nada los trajecitos de bautizo pero no ahora nos metimos en la comunión y la verdad es que la clientela no solamente está aquí en Barcelona tenemos por parte de ella porque son empresas separadas por parte de ella pues tiene su taller en una población y entonces hemos cogido bueno ese valor se lo voy a dar yo a ella ya que la representación del artículo la llevan diferentes representantes para toda España y la colección gusta muchísimo un montón pero eso es otro apartado dentro de mi negocio así que yo decidí hacer vídeos porque caray es que además encima me encantan las niñas y bueno me gustan los niños en general pero el cabello el pelo el estar trasteando con la melena es que siempre yo tenía a mi sobrina que ahora tiene 15 años la tenía amargada y además tiene la niña mi sobrina tiene ahora mismo un pelo que le llega por debajo de la cintura es espectacular y trabajar con un cabello cuidado y bonito o cuando me vienen las de comunión y yo lo primero que hago cuando me llega una niña a probar de comunión lo primero que hago es soltarle el pelo y tengo unos cepillos en la tienda los cuales desinfecto cada día naturalmente porque los utilizo de una niña para otra me gusta coger cepillos limpios y lo primero que hago es cepillarle el pelo antes de probarle un vestido es como es mi forma de trabajar las madres se quedan un poco alucinadas de mi forma de trabajar es que no sienta igual cuando pruebo un vestido tanto si es de ceremonia como es un vestido para un acto especial necesito dar una idea de como lo que le combina o sea tengo el ingenio de que es lo que le aconsejo ostras a veces incluso creo que me he convertido ya casi en asesora de imagen pero en el mundo infantil os estoy hablando niñas de 12 14 10 eso es mi mundo es lo que me gusta lo que más me gusta entonces cuando suelto el cabello y veo la carita de la nena el tipo de pelo que tiene aparte que si lo tiene muy reseco le aconsejo a la mamá yo siempre soy de consejera a veces me considero incluso un poco enterada pero es mi mundo así que de repente no es que yo tenga preparado un peinado no me viene a imaginación la carita de la nena y la carita de la nena siempre tengo un espejo delante porque es el espejo de pruebas la siento y la veo le veo la carita y veo lo que le va a sentar bien para su carita y para el vestido que le voy a probar os parecerá increíble y sé que algunas no lo creeréis pero yo no soy profesional en la peluquería pero cuando veis a una niña de ceremonia o una niña de comunión o una niña de arras la mamá le hace la fotografía del peinado que yo le he hecho para que el día de la ceremonia su peluquera se lo haga igual ¿sabéis para mí eso el orgullo que es? la satisfacción profesional no lo podéis ni imaginar por eso a veces de aquí mando un beso muy fuerte a personas que llevo en mi corazón que me dicen que cuánto trabajo llevo es cierto que la gente no es agradecida en muchas ocasiones pero en otras sí y sobre todo mi labor profesional la que me siento más como deciros es que me siento me siento realizada como persona cuando hago un trabajo y una faena bien hecha es que me gusta me gusta disfruto cuando estoy probando por ejemplo una comunión a una nena y la saco a una zona de mi establecimiento donde las fotografías quedan con muchísima luz y mi sonrisa es que yo creo que en ese momento me tendría que grabar porque a veces incluso me dicen es que estás disfrutando se te nota que disfrutas con lo que haces pues sí yo disfruto con lo que hago por lo tanto tengo este canal de manualidades porque quiero disfrutar de lo que hago en mi vida diaria tras pasarlo a mi mundo que es el mundo de ocio cada año vas avanzando y antes tenía mezclado un poco en mi primer canal que tuve que lo cerraron mezclaba un poco lo que era este tema con con otros temas de blogger y demás pero me he dado cuenta que el tema dedicado a la belleza el tema dedicado a los pelados al mundo de la de la confección a las ideas pues no se puede mezclar y tengo mucha capacidad de comunicación y mucha verborrea yo de verdad me podéis considerar una enterada de la comunicación pero sé que con este canal quizás a lo mejor me cueste un poquito más que la gente se suscriba y conocer y que la gente conozca mis trabajos pero es que en parte los hago para compartir y con todo el cariño de verdad los hago por satisfacción personal de verdad además no es que yo me chulee pero tengo una memoria fotográfica impresionante o sea yo veo un peinado o veo cualquier cosa y enseguida se me queda en la cabeza o veo una una forma y luego la inventiva creo que para todo hay que tener imaginación e inventiva así que os doy muchísimas gracias por seguirme ante todo y quería que supierais un poquito de mi trayectoria y por qué hice este canal este canal lo hice para disfrute personal y sobre todo para poderos para poder compartir y muchas veces porque hay mucha gente que no tiene las posibilidades de comprar y que las cosas la verdad es que si atreís a hacer a vosotras es poner un puntito y eso sí los artículos que aquí yo hago los pongo en mi establecimiento en el escaparate y se venden pero también hay gente que me llama y se lo mando por 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 correo o a veces vienen de la otra punta de Barcelona a buscarlo porque este mundo mi negocio es muy grande no solamente me dedico a la ceremonia no llevo pero bueno eso quizás ya lo sabéis muchas en mi establecimiento llevamos zapatería colegios pero esto es esto ya os contaremos para adelante muchas gracias por estar en mi canal os lo agradezco y las muestras de cariño y de afecto de verdad os doy muchísimo las gracias un beso a todas y a todos hasta luego